¡Hey niños! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Súper! ¡Nosotros también! ¿Y cuántos quieren que la ruleta empiece a girar? ¡Yo! ¡Muy bien! ¿Qué te parece si damos un grito bien fuerte para que nuestra ruleta empiece a girar? ¡Vamos! ¡A la cuenta de tres! ¡Un grito bien fuerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahhh! ¡Que la ruleta empiece a girar! ¡Experimenta! ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Vamos a empezar con nuestro experimento! ¡Pero me falta alguien! ¿Max? ¿Dónde está Max? ¡Ya debía llegar! ¡Max! ¡Max! ¡Aquí estoy profesor! ¡Max! ¡Pero amigo! ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¡Ay! Es que... creí que ya había hecho una conexión con... 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 ¡Con! ¡Como unos extraterrestres! ¡No profesor! ¡No seas insistoso! ¡Con el niño nuevo que acaba de entrar a mi salón! ¡Pero Max! ¡No debes contestar de esa manera! ¡Ah! ¡Está bien profesor! ¡Pero es que estoy bien triste! ¡Porque le dije que no! ¡Quiero ser su amigo! ¡Tranquilo Max! ¡Tranquilo! ¡Te perdono! ¡Ahora! ¡Quiero contarte una historia de unos dos muy buenos amigos! ¡Que a pesar de las dificultades! ¡Su amistad prevaleció sobre todo! ¡Sé que esto te va a animar mucho mi querido Max! ¡Bueno! ¡Está bien profesor! ¡Cuéntame! Jonatán era hijo del rey Saúl y guerrero del ejército del pueblo de Israel David era quien venció al gigante Goliat Por eso conoció a Saúl y así conoció a Jonatán Los dos empezaron a llevar muy bien, pues eran grandes guerreros Jonatán y David inmediatamente hicieron una conexión de amistad increíble A tal punto que Jonatán le dio sus armas de guerra El rey Saúl se puso muy celoso de David y se enojó Le dijo a sus criados y a Jonatán que se deshicieran de David Pero como Jonatán amaba a su amigo, fue con él y le dijo que estaba en peligro Jonatán estaba enojado y triste Porque sabía que ahora David tendría que huir y esconderse del rey Saúl David y Jonatán se vieron por última vez Ambos lloraron y se despidieron Jonatán le dijo a David que se fuera en paz Que siempre tendrían esa conexión de amistad tan especial en Dios A pesar de que estaban separados Ellos siempre fueron mejores amigos Y se animaban el uno al otro ¡Qué increíble profesor! Ellos sí que tenían una verdadera conexión A pesar de todas sus dificultades Así es mi pequeño aprendiz Recuerda que la verdadera amistad no se rompe Siempre es mejor hablar Pedir perdón y perdonar Y cuidar a los amigos que Dios nos ha dado Esta vez aprendí profesor Voy a ir corriendo Hablar con mi amigo A pedirle perdón Muy bien dicho Max ¡Vamos! Yo te acompaño ¡Vamos profesor! ¡Actividad! Y ahora vamos a realizar nuestro super experimento Para este experimento necesitarás Un guante quirúrgico Ligas como estas Y arena de colores Si no tienes arena Puedes usar sal ¿Qué más necesitamos mi querido Max? A ver profesor Vamos a necesitar copas Un poquito de agua Y una tijera Lo primero que deberás hacer Es con la ayuda de tus tijeras Recortar un círculo en el guante de látex Y te quedará Algo así Después Tomarás una copa Pondrás el círculo Con tu liga Y te tiene que quedar algo así Lo que vamos a hacer ahora Es poner un poco de nuestra arena de colores Sobre la copa Más profesor Más Listo mi querido Max Ahora sí Coloca el agua en cada una de las copas Muy bien profesor Solamente un poco Solamente un poco de agua Listo En la otra también Lo siguiente que tenemos que hacer Mi querido Max Es tomar un poquito de agua Con nuestro dedo índice Tú también tómalo Yo también Yo también Ya Y ahora vamos a mover Alrededor de la copa ¿Escuchas como suena? Y mira como se va moviendo la arena Están haciendo una conexión Mi querido Max Sí profesor Es como la historia que te conté De Jonatán y David Ahora entiendo Así estén separados Si hay amistad Siempre hay conexión Así es mi querido Max Sigamos moviendo hasta que la arena camine ¿Te gustó el experimento mi querido Max? Sí profesor Ahora sí aprendí que es La verdadera amistad Ok niños Les esperamos en siguientes semanas Para más experimentos como estos Adiós Gracias profesor Gracias profesor Ingenio y Max Por enseñarnos esta conexión de amistad Qué importante que es Se dan cuenta niños David y Jonatán Establecieron esta conexión Con lazos muy fuertes Fue una amistad Fue una amistad honesta y sincera Aún a pesar de todas las dificultades que ellos pasaron Qué importante es tener buenos amigos Un buen amigo siempre te va a decir la verdad en amor Por eso debes fortalecer estos lazos Y las amistades que duran con el tiempo demandan eso Tiempo en tu vida No nacen de la noche a la mañana Por eso trabaja fuerte en estas conexiones de amistad Y ten amigos que perduren con el tiempo Ahora sí Qué te parece si vamos con el búho sabio Para escuchar el versículo de esta semana Adelante búho amigo sabio Versículo de la semana Hola apóstol Santi Hola niños Me encanta estar aquí con ustedes Y compartir sabiduría Busquemos en el gran libro El versículo de esta semana A ver Proverbios 18-24 Algunas amistades se rompen fácilmente Pero hay amigos más fieles que un hermano Buenas amistades debes buscar Y estas debes cuidar Porque son un regalo que Dios te da Una vez más Proverbios 18-24 Algunas amistades se rompen fácilmente Pero hay amigos más fieles que un hermano Chao niños Ahora vamos a orar juntos Cierra tus ojos por favor Amado Señor te damos gracias Padre Porque tú nos has dado amigos Gracias Señor Porque debemos establecer estas conexiones En nuestras vidas Porque no podemos estar solos Primero tú eres nuestro mejor amigo Y nos has dado la capacidad De mostrarnos amigos a los demás Ayúdanos a fortalecer estas relaciones Y hacer que estas permanezcan siempre en nuestras vidas Hoy te pedimos Señor Si en algo hemos fallado como amigos Que nos perdones Señor Perdónanos si no hemos sido buenos amigos con otros Pero hoy decidimos cambiar Y establecer estas conexiones sinceras y genuinas Del corazón En el nombre de Jesús Amén y Amén Que bendición Recuerda Jesús es tu fiel amigo Y Él quiere que tengas buenas amistades Establecelas con amor Y que esta conexión Permanezca con el tiempo Recuerda Una buena amistad Toma tiempo Demanda amor Y muchas veces también perdón Gracias niños por acompañarnos Nos vemos la próxima semana Para un nuevo capítulo De nuestra serie Super Conexiones Y recuerda Darle like a este video Y compártelo con quien De que hablamos hoy Con todos tus amigos Para que puedan ver La gloria de Dios Chao niños Que la bendición de Dios te acompañe Hasta el infinito Y más allá